La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala realiza el primer Congreso Estatal de Fármaco, Vigilancia y Tecnovigilancia dirigido al personal del sector salud y personas interesadas en los temas. Cristal Corona Sánchez, directora de Fomento Sanitario y líder de Fármaco, Vigilancia de Tlaxcala, señaló que el objetivo es promover el seguimiento a los fármacos y a los dispositivos médicos para que se eviten daños a los pacientes. Lo que queremos dar a conocer es la importancia que tiene la farmacovigilancia y la tecnovigilancia en relación a la salud pública. Nosotros tenemos alrededor de entre el 1 y el 3% de reacciones adversas a fármacos en consultas de primer nivel de atención, entonces esto te genera mucho gasto en salud. La farmacovigilancia incluye desde la adecuada elaboración de un protocolo de investigación para el proceso de un nuevo fármaco hasta su venta en el mercado, además de la calidad, reacciones y falsificación de medicamentos, así como su caducidad, entre otras acciones, agregó Corona Sánchez. Es un problema que nos atañe a todos, que todos tenemos esta oportunidad de decir me estoy tomando una Proxen, por ejemplo, me arde el estómago, esa es una reacción adversa al fármaco y lo tendríamos que reportar. ¿Para qué lo tenemos que reportar? Lo reportamos para que esto se haga una estadística y se analice si hay nuevas reacciones adversas. Durante dos días, especialistas de la COFEPRIS, de la UAD, IPN y de organismos privados o sociales como el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos comparten sus conocimientos con las y los asistentes. El doctor Ricardo Páez, él es un especialista, escritor de libro de pautas bioéticas y habla justamente sobre esta situación dilemática entre la industria farmacéutica en relación de que si se dedica a la ciencia o se dedica al negocio. Prácticamente es de nuestros principales ponentes. También está la cuestión de resistencia antimicrobiana. En este momento un ponente que es médico y es parte del Issste, también es investigador y profesor. Hay varios ponentes que van a hablar de otros temas. Este jueves, a partir de las 9 de la mañana, se tratarán los temas importancia del reporte de incidentes y reacciones adversas, uso de cannabis y CBD en México, tecnovigilancia, entre otros. La clausura se desarrollará a las 14 horas, con la premiación de los ganadores del concurso de cartel convocado por la misma dependencia. Con información de Edith López, Ahora Noticias.